Y pues de una forma tenemos y no tenemos son sin nombre. ¿Puedo que aguantar? ¿Me tengo que aguantar? ¿A ti sí te gusta? ¿A ti sí te gusta? ¿A ti sí te gusta? Oye, ¿y qué tocan ustedes? ¿Qué tocan? Tocamos música tradicional en México, un poco de Cuba y de Perú, más que nada de nuestro país, algún corrido, guapangos, sones. ¿Por qué? Sí, les pido el corrido de los Pérez, el 90 ahorita. ¿Por qué? ¿Qué? No, pero corridos, ¿qué tipo de corridos? De la Revolución Mexicana, corridos viejitos. ¡Ah! Corridos revolucionarios. O sea, no corridos de que aquí ando bien acá y que voy a sacar de acá. No, no, no. Porque ando yo bien borracho, con la troca en la mano. No van a acordar de eso, corridos revolucionarios. ¿De dónde somos que hayas a todo eso, plebes? Por la gente que nos está viendo en todo el mundo. ¿Somos de aquí? Muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde vive? Aquí, tiene la herradura. Somos sobre todo a la semana banda. ¿Plebes? Yo salgo de los pinos De los pinos ¿Y tú no? ¡Aaaaaaah! Entonces, ¿tocan música latinoamericana, mexicana, a veces cubana? ¿Qué más? Sí, sí, todos esos ritmos que... ¡Moleros! ¡Moleritos! ¡Moleros! ¡Molerasos! ¡Molerasos! Oye, pues esto se me hace muy interesante, hermano De una vez que hagan unos fierros y que nos demuestren de qué están hechos Con la gente que no sabe qué onda con este tipo de chavos Que yo los conozco a ellos Y yo los he visto en distintas educaciones de rock Del buen rock de los mojis Y ahora están en este proyecto Para que la gente también no prejusque y aprenda Que la música y el rock te lleva a muchas cosas Como es el caso de mis amigos aquí ¿Eso quería preguntar ahorita, eh? Sí, por cierto, tomando el tema Nosotros también somos el grupo de Maze De las tapas que están de vivo en la época que acaban de anunciar ¡Aaah! ¿Ustedes son del grupo de Maze? De hecho, ya pensé que venía a tocar con la Maze Por eso, ustedes... ¡Diverte! 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 Oye, ¿qué genera este Maze? ¿Qué genera este Maze? Son... tocamos rock industrial con el escenario de Viz de protesto ¡Mira! 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 Ya me di cuenta que... Van diciendo cosas de aquí, van cantando de acá Oye, no sabía que era ese Maze Lo dice... Los que se conocen... ¿Es un canción de ustedes o son Maze o son Pover? Eh, de Maze son música que hacemos nosotros Y no era Pover, no sé, mira Pero si es un sin nombre Estaba manejando un repertorio de música mexicana ¿Qué no me dijiste que era tuya? Se que era tuya, se que era tuya Pero ahorita... Quedan en sin pruebas totalmente Porque no se avisa nada los datos Pero... Vamos a escuchar esa parte una vez Son... 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 Sin nombre Ya... Esta... 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 ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? A ver, por favor... Por favor, pues... Acompónense... Ahorita vamos a escuchar... Somos sin nombre La bruja... La bruja... La... 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 Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas señoritas se atupa usted, ninguna, 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 no sé, a ver, pues, yo, de él. ¡Eso! 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 Yo nunca me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando, a la boca me encontré, porque no vine a creer, lo que me habían ya contado, lo que de arriba era mujer. Y yo de abajo pescado, esconde pechipa, esconde licuana, que en la bruja debajo de la cama, esconde pechipa, esconde licuoba, que en la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturas que ha llevado usted, ninguna, 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 no sé, la vuelta es el señor. ¡Échame! ¡No me encontré, no 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 me encontré. ¡Eso! ¡Oh, dañada! ¡Oh, dañada! ¡Oh, dañada! ¡Oh, dañada! ¡Oh, dañada! Soy citón y esto se llama... ¡Soy medicado! ¡Fedicados! ¡Soy medicado! Y sigan desantaneando. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo Soy pescado y volviendo a pronunciar un amor que no lo puedo olvidar Soy pescado y volvemos en el mar y tú cuando buscan en amor que no lo puedo olvidar No puedoafar o a medio verso me quedo Ahora voy a comenzar, a ver si puedo pero no puedo Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo Ar bois Fue un pescado, vivo en el mar. A todo el cielo, a todo el tiempo, a todo el vida. Fue un pescado, vivo en el mar. A todo el cielo, a todo el tiempo, a todo el tiempo, a todo el vida. ¡Eso! Dicen que el agua es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar los amores con los míos.